No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Es curioso como algunos datos extraños salen mucho tiempo después de que alguna película se haya estrenado. Y eso es aún más raro cuando uno de esos datos es sobre una película cuya saga es altamente popular. Y digo que es raro, ya que actualmente cada película es analizada a detalle para sacar todos los errores, curiosidades o secretos posibles. Y si se trata de una película de Disney, créanme que esta labor es más a detalle. Y digo, ¿quién no quiere encontrar algún dato interesante de una película de Disney para después sacarlo a la luz? Lo que te contaré a continuación es algo que apenas pocos se han dado cuenta recientemente. Y fue acerca de una película de Disney y Pixar. Estoy hablando de la primera película de Toy Story. Y si recuerdas, han pasado prácticamente 22 años. Y todo esto sale a la luz recientemente. Déjame te cuento. Bien sabemos que las películas de Toy Story se le acreditan varias teorías. Tales como si la mamá de Andy es la niña llamada Boo de la película de Monsters Inc. O bien, la incógnita de quién fue el papá de Andy. De hecho, hace algunos años hice yo mismo un video hablando del tema del papá de Andy. Si quieres verlo, te dejo el enlace en la descripción. El punto aquí es que hay una escena que ha sido analizada hace poco y se le encontró algo muy curioso. Quizás un error, o para muchos, tiene un significado. ¿Recuerdas aquella escena de Toy Story 1 en donde empiezan a llegar los amigos de Andy por la fiesta de su cumpleaños? Bueno, hay una parte en la cual es cuando los soldados van a investigar con unos binoculares qué es lo que le han regalado a Andy, si algún juguete nuevo, etc. Justo ahí hay una toma que muestra el rostro de esos niños invitados. ¿Y qué es lo que podemos notar? Así es. Si eres muy observador, notarás que los rostros de esos niños son idénticos a los de Andy. Como te comento, este descubrimiento se acaba de hacer hace poco. Y lo más lógico para muchos es pensar que para la fecha no tenían presupuesto para elaborar rostros diferentes e iban a economizar si reutilizaban el rostro de Andy. Otros dicen que fue un error al momento de crear la escena, pero que por falta de tiempo decidieron dejarlo así. Total, ¿quién lo notaría? E incluso hay quienes sacan sus teorías al respecto. ¿Cómo ha pasado tanto tiempo ya de suponer que Pixar no dará ninguna respuesta? Pero, ¿tú qué crees? ¿Piensas que esto fue un error de animación? Deja tu respuesta en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!